ENRÉDATE Andar en bicicleta o simplemente disfruten de hacer deporte al aire libre. Las personas podrán registrar su actividad, comparar su rendimiento a lo largo del tiempo, conectar con muchas comunidades y compartir fotos e historias de sus mejores aventuras. Además, cuenta con retos personales que te harán superar cada día. Al igual que estadísticas como el ritmo, la velocidad y las calorías quemadas en cada uno de tus viajes. Todas estas características, junto al conteo inteligente de los kilómetros recorridos, la han vuelto una de las preferidas por los deportistas. Recuerden que si salen a hacer deporte, deben contar con su mascarilla. Los queremos sanitos. Brainly Esta es una aplicación para aprender y conocer muchas materias desde la comodidad del hogar. Esto en compañía de una enorme red de estudiantes y profesores que buscan informarse, estudiar y ayudarse mutuamente para compartir más conocimiento. Con tan solo escanear o tomarle una foto a la pregunta que necesites, podrás encontrar la respuesta de inmediato. Y así seguir aprendiendo con ejercicios resueltos y explicaciones paso a paso en cualquier momento. Por último, podrás ganar puntos dentro de la comunidad. Mientras más ayudas a otros estudiantes con sus respuestas o interrogantes, incluso si la respuesta aún no se encuentra registrada en la aplicación. Lightroom Esta herramienta es un muy completo editor de fotografía portátil, que permite a sus usuarios hacer retoques profesionales con solo un toque, permitiéndoles incluso tomar fotos al momento y tenerlas listas para su edición al instante. También cuenta con funciones que ayudarán a mejorar las fotos antes de compartirlas en tus redes sociales. También podrás observar tutoriales interactivos para empezar a optimizar el color, la exposición, el contraste, entre muchas más herramientas que serán de utilidad en nuestro smartphone. Aprovecha las fotos que tomaste en Navidad o en Año Nuevo y edítalas como un profesional. Sketchbook Este aplicativo es muy versátil y sirve para plasmar las ideas y bocetos que tengas en mente. Ya sea una persona que está empezando en el mundo del dibujo o un profesional que busca mejorar todas sus ilustraciones. Del mismo modo, el usuario tendrá un acceso rápido y directo a muchas de las herramientas esenciales para el proceso creativo. Adicionalmente, podrás compartir tus dibujos con otras personas dentro de la comunidad, almacenarlos en tu galería y mostrarlos a tus amigos y familiares dentro de las redes sociales. Coméntanos la aplicación que usarás en este 2021. Puedes escribirnos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook e Instagram. Y encontrarnos como Huella Digital TV. Ah, y no olvides que tenemos que seguir respetando el distanciamiento social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!